Hola de nuevo, estamos aquí para dar a conocer quiénes son los ganadores del sorteo de marcapáginas de El Libro de los Portales. Los ganadores irán apareciendo por anotaciones en este vídeo, así que es una manera, espero, de que veáis seguido hasta el final, de que me soportéis un poquito. Y vayáis descubriendo quiénes son por medio de las anotaciones que van apareciendo durante el vídeo. Mientras tanto, quiero agradeceros a todos los que habéis participado por esta gran acogida por el sorteo. La verdad es que no me esperaba tanta participación, los sorteos y nosotros nunca nos hemos llegado bien. Personalmente no me gustan los sorteos y realmente esperaba que el número de participantes fuese poquillo y no tuviese que hacer ningún sorteo porque aquellos que participasen se llevasen premio seguro. No ha sido así, ha habido 21 participantes y tengo 15 marcapáginas, así que 15 nombres irán apareciendo. Pero gracias, una vez más, por participar. También quiero informaros de que si no solo queréis un marcapáginas, sino también una de estas camisetas tan chulas que repartió la editorial en la maratón que se hizo del libro, podéis venir a la casita de Minotauro en la feria del libro y a los 70 primeros se les repartirá una. Esto es en colaboración con idum.net y allí, si queréis, si vais a ir, nos veremos. Otra de las cosas que quiero comentar es cómo os voy a hacer entrega de los marcapáginas. Es decir, yo voy a estar allí en la feria del libro, así que si queréis que os lo den en persona, decídmelo y directamente os lo doy allí. Pero para eso, todos los que habéis sido ganadores, tendréis que o bien enviar un mail o un tuit, ya que estamos haciendo todo esto por medio de Twitter, dando a entender, es decir, mostrando vuestra conformidad o vuestro conocimiento de que habéis sido uno de los ganadores. Es decir, tenéis que reclamar el premio, mandando o eso, o un mail o un tuit, y diciéndome cómo queréis que os haga entrega del marcapáginas. La idea no es sólo daros un marcapáginas, por supuesto, sino daros un detallito más, pero no digo más, que sea su sorpresa. Así que, en general, eso es todo. Espero que también me comentéis qué os ha parecido el sorteo, si os gustaría que hiciese más, porque la verdad es que tengo marcapáginas de otros libros de Laura y marcapáginas muy chulos. Y si os ha gustado y queréis saber cuál es, os animo a que me lo preguntéis o lo difundáis o lo que queráis, ¿vale? Felicidades de nuevo a todos los ganadores y espero veros pronto.